Cada vez que Castañeda demora más la reforma del transporte, los únicos que ganan son las empresas o visionistas afiliadoras que siguen viviendo en un sistema en el que todos perdemos. Que su usuario no tiene derechos, que el trabajador del transporte no tiene derechos y de que los dueños de esas empresas, que ni siquiera son dueños de los autos, de los buses que hacen el servicio público de transporte, lucran con una autorización. Los que ganan son Orión y Chosicano, que son empresas que ni siquiera son capaces de pagar indemnizaciones cuando matan a alguien en las pistas. Seguimos esperando también que nos digan cuánto del presupuesto ha sido asignado para los programas, por ejemplo, de medio ambiente, en el marco de los compromisos que adquirió Lima como sede anfitriona de la COP. Fuimos sede anfitriona de la COP 20, firmamos una serie de compromisos, como la disminución de gases de carbono, la preservación de las lomas costeras y hasta el momento no se nos ha brindado esa información. Porque no hay nada peor o nada mejor, en todo caso para la corrupción, que el oscurantismo, el no dar cuenta, el no explicar nada, no responder nada. No tengo que abundar en eso porque todos sabemos por qué le dicen en el mundo al señor Castañeda y me parece por eso muy atinada la denominación que se le ha dado la campaña, habla Castañeda. Bueno, nosotros sabemos que esto lo plantean grupos de oposición entre los regidores y de hecho ahora que estamos con nuestros voluntarios, voluntarias corriendo para las firmas, en algunos casos dicen, no, esto es político. Sí, es político, pero esa es la política que nos interesaría o que deberíamos promover en el país. Una política que tenga compromiso con buenas prácticas de gobierno, con información, con transparencia, con erradicar la corrupción. Y a esas causas hay que sumarse y no hay que tener temor de que esto tenga que ver con algún tipo de militancia o de situación de contexto político como la que en este momento representa el regidor Lóñez.